Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver de nuevo con el danés de Renault, Kevin Magnussen Bueno, como ustedes saben, hay más pruebas médicas que certifican que Magnussen podría correr en el Gran Premio de Italia que se disputará este fin de semana en Monza y por lo mismo la escudería Renault ha actualizado el estado del piloto danés Todos sabemos que Magnussen tuvo un fuerte accidente en el circuito de Spa-Francorchamps durante el Gran Premio de Bélgica en el que fue trasladado en un hospital cercano al circuito para evaluar su estado eso yo ya les comenté dos noticias relacionadas con él y días después se han realizado varias pruebas médicas en Dinamarca, su país de origen, su país natal y confirman que puede correr el Gran Premio de Italia que como todos sabemos se disputará este fin de semana y aún necesita la aprobación de la Federación Internacional de Automovilismo FIA para estar en la carrera de Monza, el Gran Premio de Italia, este fin de semana y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video adiós, camifuera, chao ¡Gracias!